¿Qué es lo que tiene el concepto de comer pescado? ¿Qué es lo que tiene el concepto de comer pescado? No menos de tres veces por semana. Tenemos la suerte de tener una persona que nos deje el pescado. Es un señor que va a un hombrecito con su bicicleta con su caja térmica y nos deja pescado el día. Y lo otro es que es barato. Yo veo que el gasto en pescado en mi economía familiar no es mucho más alto que el de otros productos de origen animal. Anchoveta, bonito, jurel, caballa son los que más se consumen. Entonces en mi casa comemos seco de pescado, ají de pescado, caucao de pescado. No hay ningún impedimento para consumir pescado y mucho se ha satanizado el pescado. Cuando yo tengo papás que vienen a la consulta con sus bebitos de seis meses que empiezan a comer, le digo, bueno, le das todas las carnes y dale pescado, me miran como si estuviera hablando de improperios, como si fuera un lunático. Y yo le digo, ¿y por qué no? Y el tema de las alergias. Pero las alergias no dependen del pescado. ¿Cómo crees tú que los japoneses inician la alimentación sólida? ¿Y cómo crees tú que en la costa peruana, en las caletas de pescadores, inician la alimentación sólida complementaria a la lactancia materna de los bebitos? Con caldos y papillas a base de pescado. ¿Cómo han pescado? Denles a sus niños pescado. ¿Quieren niños inteligentes? Mi mamá y mi abuela decían que era porque tenía mucho fósforo, pero se equivocaron. Como eran por los omegas 3, el DHA y el ARA del pescado es sumamente importante para nuestra economía corporal, pero además es sumamente aprovechable. Es más fácil consumir el DHA y el ARA del pescado que del Sacha Inchi, por ejemplo. Comer sano no es suficiente para estar sano, es una parte. Nada de lo que estamos diciendo funcionaría si no va acompañada de actividad física. Te estás entrenando para vivir lo que te corresponda vivir, de acuerdo a la forma en la que decidiste alimentarte, a la genética que tienes, pero sano. Una cuota extra son 30 minutos de ejercicio, 5 veces por semana. En el Perú la esperanza de vida es 74 años, pero la esperanza de vida sana son 62. ¿Eso qué significa? Que la mayor cantidad de personas que pasan los 62 años ya tienen alguna condición que afecta su salud crónicamente. Entonces hay que elegir sabiamente. Elegir sabiamente es comer de acuerdo a lo que te toca comer. Dentro de ellos tenemos 3.000 kilómetros de costa con un mar extraordinariamente rico, pero tenemos una variedad de pescados que deberíamos aprovechar. Por primera vez en mis 53 años estoy viendo que una institución estatal, que el Ministerio de la Producción está apuntando a generar un consumo masivo de algo que siempre fue nuestro, pero que nunca los peruanos lo pudimos disfrutar. Y eso vale un Perú. Así que ya saben, por todo esto yo les digo, además de lavarse las manos, a comer pescado. ¡Suscríbete al canal!